No he visto la miniatura de esta escena, solo esto. La ropa en pata. La víctima era enfermero, pero no hay sangre en el muñeco y no está puesto igual que el cuerpo. Blanqueador en la escena, igual que en los otros. Tal vez, este no fue planeado. Tal vez el asesino tiene que hacer la miniatura después de la muerte. Por eso está helado, para preservar el cuerpo. No hay que descartar nada. Es todo tuyo, mujer. No hay que descartar nada. ¿Comparas los materiales del nuevo muñeco para ver si es el mismo que el otro? Sí. ¿Hay dudas? Vivo por el principio de incertidumbre. El mero acto de observar un fenómeno cambia su naturaleza. Al tratar de cazar al asesino, cambia su conducta. Nosotros la cambiamos. ¿Qué? Ya vi una huella. Pero, ¿no hay rastros físicos en los otros muñecos o maquetas? Tal vez al fin se está descuidando. No hay rastros físicos en el que se está descuidando. No hay rastros físicos. No hay rastros físicos en el que se está descuidando. No hay rastros físicos. ¿Qué? ¿Nathalie Davies? ¿Nathalie Davies? Es una pena lo que pasó Tú estuviste en todo eso Lástima, ¿no? Eres una criminal Dice que tú prefieres que se te pague en efectivo O sea, fuera de nominar Quizá el gobierno no esté feliz por eso Es... porque... yo... Hablas español, tus papeles están en orden Está bien, está bien Pero con toda seriedad, ¿no te importará tomarte las huellas? Tuvimos suerte en conseguir un contrato con el municipio gubernamental La oficina del alcalde, departamento de policía Sí Pero ellos requieren un papeleo de los que trabajan en ese edificio hasta los empleados temporales Claro Está bien Sí Oye, querida Al parecer eres una chica linda En serio Pero... esto es empleadas de intendencia Pero por... Alguna razón no tienes esa actitud No Soy muy buena Y poseo una excepcional atención a los detalles ¿Y limpia sin estar viendo? No, más de memoria Veo una habitación una vez y recuerdo la ubicación de todo ¿Después de una vez? Ajá Claro Describe la recepción de aquí Hay orquídeas en el escritorio de recepción La flor de arriba está a punto de abrir La flor de arriba está a punto de abrir